Hola, muy buenas tardes, chicos de tercero y de secundario. Hoy día vamos a trabajar un poco sobre lo que es el fortalecimiento a nivel muscular del tren superior. Básicamente lo que vamos a trabajar son ejercicios isométricos y también un poco de ejercicios isotónicos para fortalecer todo lo que es la musculatura del pectoral, el deltoide o los hombros, el bíceps y un poco el tríceps. ¿Cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar de acuerdo a flexión y tensión de codo o lo que se podría llamar también como plancha. Este tipo de ejercicio hay diversas cantidades variantes, las cuales de una forma u otra y hacen que intervengan unos músculos más que otros. A continuación vamos a presentar el primer ejercicio. Para iniciar el fortalecimiento de todo lo que es el tren superior, vamos a iniciar con ejercicios isométricos o planchas estáticas. ¿Cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar con la apertura de las manos a la altura de los hombros y con cuatro puntos de sustentación en las manos y en la punta de los pies. Mi cuerpo debe quedar totalmente erguido, mi cadera no pega del piso, no hace contacto con la colchoneta ni mucho menos el pectoral. Se realiza de la siguiente manera. Por otro lado se realiza con un tiempo de ejecución de 30 segundos y un tiempo de descanso de 10 segundos. La mirada al frente y me quedo en esa posición. Como lo acabo de repetir, esto se realiza en base al ejercicio a 30 segundos y una repetición de 10 segundos. Este segundo ejercicio que vamos a hacer a continuación, básicamente es igual al primero pero tiene una leve variación, vamos a elevar mi brazo derecho, pero lo vamos a hacer alterno. Elevo mi brazo derecho y luego doy paso a la elevación del brazo izquierdo, ya, en esta forma. Cambio, 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 cambio. A través de este ejercicio estamos trabajando lo que es de igual forma el pectoral, trabajamos lo que es el tríceps y interviene también lo que es el músculo del toile. El siguiente ejercicio que vamos a realizar son básicamente las planchas. Las vamos a realizar de dos maneras. Para iniciar vamos a realizar las planchas con apertura de las manos al mismo ancho de los hombros, pero utilizando apoyo en la articulación de las rodillas. ¿Cómo lo realizamos? De la siguiente manera. Mis manos van colocadas al mismo ancho de mis hombros, las rodillas van apoyadas a la colchoneta, mirada al frente, bajo y subo. Bajo, subo. Alto. Este tipo de ejercicio lo vamos a realizar por series, ¿sí? Podemos realizar de tres a cuatro series con repeticiones de ocho a diez repeticiones cada una. El ejercicio que realizamos anteriormente básicamente es la iniciación del ejercicio que viene a continuación. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar lo que se llaman planchas o flexión y extensión de codo con apoyo, con cuatro puntos de sustentación que son las manos y la punta de los pies. De igual manera colocamos las manos al mismo ancho de mis hombros, mirada al frente, pero ahora coloco la punta de mis pies, ¿ok? Flexiono y extiendo los codos. Flexiono y extiendo. Súper importante, al momento de extender debemos contraer, ¿qué vamos a contraer? Contraemos el tríceps, ¿sí? Extendemos, flexionamos, al momento de extender contraemos el tríceps. ¿Por qué? Porque eso es una manera también de trabajar lo que es el fortalecimiento de ese músculo. Chicos, es súper importante acotar que una vez que finalicemos cada una de las series o cada uno de los trabajos físicos, primero debemos es hidratarnos, mantener una buena respiración. ¿Por qué? La respiración lo que hace es que nuestros músculos se oxigenen, tu aparato cardiovascular trabaje de la mejor manera, pueda enviar la mayor cantidad de flujo sanguíneo a todos los músculos y cada uno de los trabajos físicos se hagan de la mejor manera. Por otro lado, es súper importante el hecho de hidratarse, tomar agua, practicar ejercicio de relajación, separar los brazos. ¿Para qué? Para que nuestra caja toráxica pueda ensancharse un poco más y nuestros pulmones puedan tener la mayor capacidad de apacenamiento de oxígeno. A continuación vamos a trabajar dos ejercicios de las cuales también se trabaja todo lo que es el fortalecimiento del pectoral, del bíceps, del tríceps. ¿Sí? En este caso súper importante el uso de una silla. ¿Sí? Una herramienta usual en cualquiera de nuestras casas. ¿Qué vamos a hacer? Tomo la silla y la voy a ubicar en un punto X. ¿Sí? Yo voy a estar ubicado en la parte de adelante de la silla. ¿Qué voy a realizar? Voy a subir mis pies a la parte donde reposan los glúteos en la silla. ¿Ok? De esta manera voy a quedar inclinado pero invertido hacia abajo. ¿Qué voy a realizar? Flexión y extensión de cobre. ¿Sí? ¿Cuáles son los errores más comunes? El momento de bajar las rodillas. No se puede bajar las rodillas. ¿Sí? Las puntas de los pies son las que van apoyadas bajo y subo. Este ejercicio representa un poco más de exigencia. Es por ello que la cantidad de repeticiones queda a cada uno de ustedes chicos de tercero de secundario. ¿Sí? Si repetimos cuatro, cinco, seis, diez, chévere. Lo que sí vamos a hacer es, son tres series de cada una de este ejercicio. Por otro lado, el siguiente ejercicio es de manera ascendente. Voy a ubicar otra silla. ¿Sí? La coloco de manera paralela una con la otra. ¿Para qué? Para formar básicamente como un pre de banca. Mis manos van ubicadas. Sí, punto del pie, bajo y subo. Como lo acabo de decir, este tipo de ejercicio es de bastante exigencia. Es por ello que no hay un tipo de repeticiones o un número de repeticiones estándares, las que ustedes vayan a hacer, sino que ya representa a cada uno de ustedes. ¿Vale? El ejercicio que vamos a trabajar va a ser de la siguiente manera. Echados totalmente en posición de cúbito ventral, es decir, acostados con mi pecho y mi vientre en contacto permanente con la colchoneta y las manos ubicadas en posición de diamante o en posición de triángulo a nivel de mi pectoral. Lo que voy a hacer es flexionar y extender mis codos sin separar la cadera del piso. ¿Sí? Lo hago a continuación. Colocamos mi cadera pegada a la colchoneta, manos en forma de triángulo a nivel del pecho. ¿Sí? Y bajo, subo, flexiono y extiendo. Al momento de extender los codos, necesario, debo contraer el tríceps. Flexiono, extiendo. Flexiono, extiendo. Flexiono, extiendo. Este tipo de ejercicio nos sirve para trabajar también para el desarrollo de la fuerza o el desarrollo muscular a nivel del tríceps. Importantísimo. Es un ejercicio que no causa mayor fatiga. Es por ello que debemos trabajarnos hasta la fatiga extrema. ¿Qué es la fatiga extrema? Ya cuando sintamos que nuestro músculo no puede dar mayor cantidad de repeticiones. Los grupos musculares que hemos trabajado el día de hoy, como ya los enfermeros con anterioridad han sido, el pectoral, hemos trabajado el deltoide, el bíceps brachial y el tríceps. ¿Sí? Este ejercicio que vamos a realizar a continuación con apoyo de estas dos sillas, vamos a trabajar el tríceps, ¿sí? Como músculo agonista. ¿Qué es un músculo agonista? Un músculo agonista es el músculo que realiza el ejercicio como tal. O donde está la mayor cantidad de fuerza. También tenemos lo que se llama músculo antagonista, que es el músculo que está en la parte de atrás, ubicado en la parte de atrás del músculo que realiza ese tipo de ejercicio o de fuerza. ¿Cómo lo vamos a realizar? Nos vamos a ubicar, si tenemos una silla pequeña como las que yo tengo a continuación, podemos usar dos. Si tenemos una silla grande, podemos utilizar solamente una. ¿Sí? En este caso uso dos sillas, coloco mis manos, ¿sí? Donde reposan los glúteos al momento de sentarme, ¿sí? Extiendo mis rodillas, colar con los tobillos en el suelo, flexiono y extiendo. Importante respirar. Este tipo de ejercicio lo podemos realizar a base de 20 repeticiones por 3 series. O 3 series durante 20 repeticiones. Bueno chicos, esto ha sido todo el día de hoy. Súper importante el hecho, como acabo de informar anteriormente, súper importante el hecho de hidratarnos, de mantener ejercicios respiratorios y siempre mantenernos mediante una dieta balanceada. 8 horas mínimas de sueño. Bueno chicos, espero verlos pronto. Que Dios los bendiga.